Hola niños, yo soy la maestra Zaret y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las materias primas y su origen. Si ustedes observan de este lado tengo una imagen en donde hay varias semillas, hay mucha agua, entonces ahorita nosotros vamos a ir clasificando todo este tipo de materias primas para que ustedes las vayan conociendo y también podamos observar qué productos se van elaborando conforme a estas, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien, dice que las materias primas son todos los productos naturales que la industria utiliza para transformarlas, ¿ok? Y para poder hacer esta transformación pues lleva un proceso. Entonces, estos productos, esta transformación al final llega a tener unos productos elaborados. En este caso, las materias primas pueden ser de tres tipos de orígenes que ahorita se los voy a explicar. El primero es el origen vegetal, el segundo es el origen animal y el tercero, el origen mineral. Ok, ¿ustedes sabían que había estos tres tipos de orígenes de las materias primas? ¿No? Bueno, pues está perfecto porque el día de hoy vamos a descubrir en qué consiste cada uno. Pongan mucha atención. Vamos a empezar con las materias primas de origen vegetal. Dice que son todos los productos que obtenemos de las plantas como el algodón, los árboles, las verduras y las frutas. Y ustedes aquí pueden observar una imagen de esos ejemplos. Aquí está una planta de algodón, ¿ya vieron? Aquí hay madera, aquí hay trigo, aquí hay otros troncos de madera y en este caso hay frutas y verduras. Bueno, posteriormente tenemos lo que son las materias primas de origen animal y dice que son todos los productos que obtenemos de los animales, como la leche de vaca y la piel de algunos animales, ¿ok? Ustedes saben que, por ejemplo, si tenemos, bueno, si nos encontramos una víbora y toda esa piel que se le está cayendo, hay algunas personas que la transforman en botas, en bolsas, en carteras. Entonces, precisamente por eso dice que la materia prima después pasa a un producto elaborado, ¿ok? Ahora, la que sigue es y la última son las materias primas de origen mineral. Estos son productos que obtenemos de los minerales como el petróleo, el hierro, la plata, el oro y las rocas. Y aquí igual tenemos una imagen en la cual están dos señores sacando petróleo en una cubeta. Aquí hay oro, aquí hay piedras, como plata, oro, bronce y arcilla, ¿ok? Entonces todos estos minerales también nosotros los vamos transformando para poder cubrir nuestras necesidades básicas. Ahora, aquí tenemos una tabla, chicos, en donde dice materia prima y del otro lado productos elaborados. En la materia prima tengo varios ejemplos como lo que son madera, algodón, piel de víbora, leche, oro y petróleo. Recuerden que aquí ya no están en orden o por clasificación. Recuerden que cada uno de estos pertenece a la materia prima de origen vegetal, de animal o mineral, ¿ok? Eso no lo pierdan de vista nunca. Ahora, nosotros tenemos que buscar ejemplos de productos elaborados con esta materia prima. Entonces ahora quiero que ustedes me vayan diciendo uno o dos ejemplos que conozcan de estos productos, ¿ok? Que ya una vez que pasaron de materia prima se transformaron. En este caso con la madera, ¿qué podemos hacer? ¿Qué producto elaborado que cubra nuestras necesidades básicas podemos comprar? Muy bien, muebles para nuestra casa, ¡perfecto! Entonces aquí le podemos poner muebles. ¿Qué más podemos hacer con madera, chicos? A ver, piensen. ¡Exacto! Utensilios de cocina. ¡Muy bien! Bien, aquí se lo vamos a poner con un guión. Bueno, aquí lo pusimos de manera general, pero quiero que me digan un ejemplo de un utensilio de cocina que sea de madera. ¡Exacto! Una cuchara, ¡muy bien! O una tablita para picar la verdura, ¡perfecto! Ahora, nos vamos a pasar con lo que es el algodón. Que este pertenece al origen, ¿cuál díganme? ¿Mineral, animal o vegetal? ¡Exacto! Al vegetal. ¿Qué podemos hacer con el algodón, chicos? ¡Muy bien! ¡Ropa! ¡Perfecto! Aquí un producto elaborado que cubre nuestra necesidad básica es la ropa. Y entonces, pues nosotros, diario, ocupamos este tipo de productos, ¿ok? Ahora, nos vamos a la siguiente que dice piel de víbora. ¡Ah! Aquí yo ya les había dado algunos ejemplos. Díganme, ¿cuál es el producto elaborado? ¡Muy bien! ¡Zapatos o botas! ¡Muy bien! Vamos a ponerle botas, ¿ok? ¿Qué otra cosa se imaginan que podemos hacer con la piel de víbora? Una cartera, ¿ok? Cartera o bolsa también se puede. Ustedes ahí en su mismo cuaderno pueden ir escribiendo eso, ¿ok? Ahora, tenemos lo que es la leche. La leche es una materia prima de origen animal. ¡Muy bien! ¿Por qué? ¿Por qué de animal? Porque proviene de una vaca. ¡Perfecto! Entonces, díganme aquí, ¿cuál puede ser el producto elaborado con leche? ¡Muy bien! ¡El queso! ¡Perfecto! Pero hay otra cosa que nos encanta, que también es muy líquido, que a veces viene con trocitos de fruta. ¡Exacto! ¡El yogur! Y pues obviamente ahí va a ir cambiando de acuerdo a los sabores y gustos, pero es un producto elaborado. Ahora, tenemos oro, ¿ok? Que este es de origen mineral. Díganme un ejemplo de un producto elaborado. ¡Muy bien! ¡El anillo de tus papás! ¡Perfecto! Entonces aquí podemos ponerle anillo. ¿Qué otra cosa podemos realizar otro producto elaborado que tengamos a base de oro? Ok, pueden ser aretes. ¡Muy bien! Bueno, en este caso serían joyas, ¿no? En general. Bueno, y por último tenemos lo que es el petróleo. ¿Qué podemos hacer con el petróleo, chicos? ¡Muy bien! Bien, podemos generar un producto elaborado que es la gasolina para que los carros de nuestros papás puedan funcionar, ¿verdad? Ok, chicos, y así es como ustedes pueden identificar el tipo de materia prima del que están hablando, a qué tipo de origen pertenece, que recuerden que son tres, el origen vegetal, el origen animal y el origen mineral. Recuerden que para poder realizar una transformación a la materia prima, pues es un proceso de transformación y eso lo tienen que hacer, pues prácticamente las industrias enfocadas a cada uno de estos rubros, ¿ok? Y bueno, chicos, de esta información sería todo, pero estoy segura que ustedes en casita tienen algún tipo de materia prima que puedan utilizar, entonces pueden realizar o elegir una materia prima que encuentren en su casa y realizar un dibujo del producto elaborado que podemos obtener de ella, ¿ok? Entonces, ¡adiós!